A partir de los cursos de sanación ancestral surgen muchísimas preguntas sobre cómo enfocar diferentes temáticas en el ámbito de lo familiar. Es muy importante que entendamos que en la familia se comporta como un sistema con muchas partes y que algunas veces cuando yo en mi sistema familiar, en mi vínculo con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, no entiendo que soy parte de un sistema y actúo como una entidad separada como un hongo verde en un bosque y me separo de todo el sistema, puede ser que mis decisiones egoístas o impulsivas que tomo, entre comillas, por mi propia decisión, la afecten o limiten o lastimen al resto del sistema. Y ayer una persona, la comunidad, me escribió una pregunta y me decía, Fer, háblanos del divorcio. ¿Cómo manejar el divorcio frente a los niños chiquitos? ¿Qué tenemos que hacer para poder vivirlo de una manera menos violenta, lo más saludable posible dentro de lo racional? Entonces, lo voy a desplegar muy rapidito, espero que la información sea muy útil y les agradezco a todos sus preguntas sobre los sistemas. El curso de sistemas familiares va caminando muy bien, vamos a empezar la versión online, igual que la que tuvimos el año pasado, y todas sus dudas ayudan a que podamos entender hasta dónde podemos trabajar y sanar, aprendiendo a reconocer nuestro árbol familiar y poder trabajar con él para liberarnos de los patrones. Entonces, hoy vamos a hablar de la separación manejada para los hijos pequeñitos. ¿Y por qué hablo sobre los hijos pequeñitos? Porque con los hijos mayores hay otro diálogo, hay otra comprensión. Pero cuando los niños son chiquitos o cuando los niños son bebés y los padres deciden separarse, suelen haber algunos errores que van a lastimar la parte interior de los chiquitos. Primero, hay que entender que el divorcio es una decisión de los padres, no de los hijos. Quiero decir, no es válido o no es sano que tú te quedes en un matrimonio, que no quieres estar por los hijos, porque al final el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos siempre va a ser su mamá o su papá. Tú te puedes divorciar y puede ya no ser tu esposa o ya no ser tu esposo, pero siempre, siempre va a seguir siendo papá de los chiquitos. Entonces, la decisión del divorcio debe tomarse desde los padres y por los padres, no por los hijos. Si de pronto una persona, un hombre o una mujer comienza a decir es que no me divorcié por mis hijos, en el fondo, al paso del tiempo, va a responsabilizarlos de fue infeliz porque me quedé por ustedes o no me realicé porque me quedé ahí atrapada o atrapado en esa relación por amor a ustedes y eso no es sano. La relación de separación de una pareja tiene que ser una decisión tomada por la pareja, no acomodada, reposada o sostenida por una creencia equivocada de amor a los hijos. Los hijos, es verdad, disfrutamos y queremos que nuestros papás estén juntos, pero queremos que estén juntos para que vivan bien, para que se hagan bonito, para que podamos tener una relación de familia saludable, agradable y linda. Si tenemos un papá y una mamá juntos y estamos como niños viéndolos discutir, pelear o sufrir, eso se vuelve a la larga más doloroso que el haber aceptado una separación. Entonces, primer punto importante, la separación la toman los padres. Luego, es importante entender que en la mayoría de los casos, la decisión de separación no se toma de forma conjunta, es decir, no es que te pongas de acuerdo tú y tu esposa y digas nos vamos a separar, suele ser lo mínimo. La mayoría de las veces, una de las dos partes decide separarse, por lo que sea, y es muy lícito y muy válido si tú no eres feliz. Bien, yo no estoy hablando de las razones del divorcio, sino de cómo manejar el divorcio para los niños. Entonces, las personas que deciden separarse, por lo que sea que sea la situación, tienen la responsabilidad de comunicarlo a los niños. Esto no es que la psicóloga les diga a los niños que nos separamos, no es que el niño se entere en la escuela, no es así como que tu papá se fue por cigarros y ya nunca regresó, o tu mami se va a ir a vivir a otra casa, porque si nosotros no somos claros con los niños, los niños generan una distorsión psíquica y muchas veces una fantasía. Es muy duro cuando los padres no hablan, y entonces el niño ve que de repente papá o mamá ya no están en casa y empieza a haber como una sensación ahí intermitente, y los niños no entienden lo que está pasando. Entonces, recuerden, sistemas, mamás, papás, maestros, educadores, terapeutas, los niños son niños, no tontos. Los niños son seres con una conciencia, una percepción del mundo y una realidad interior. Y nosotros, los adultos, tenemos la responsabilidad, si amamos a los niños, de comunicar las cosas con claridad. Entonces, en el manejo de la separación, es bien importante que cuando se hable con los niños, no se hable en la histeria ni en el dolor de tu papá, es un desgraciado y entonces se va a ir con la... No, 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 no. Los niños no son responsables, ojo, no son responsables de las broncas del matrimonio. Es que tu mamá es una señora neurótica y hoy estoy harto de sus depresiones. Épale, tranquilo, así no va el cuento. Tú no tienes por qué embarrar de tus temas de relación de pareja a los chiquitos. A los chiquitos se les tiene que hablar con claridad. Papá y mamá no están en una relación saludable, no estamos pudiendo caminar juntos, nos estamos haciendo daño. Ambos, asumir la responsabilidad. A menos que, y esto es totalmente válido, que una de las dos partes diga yo me quiero ir y la otra diga no. Y entonces la responsabilidad es de quien se quiere ir y al que le toca hablar es yo, hijos, estoy decidiendo irme de la casa por esto y por esto y por esto. Y en esta parte de la claridad hay algo que yo le pido muchísimo a toda la comunidad que me ve, a todos los padres que se divorcian. El poder separarte de tu marida, de tu marido o de tu mujer, es tu decisión. Pero, por favor, no ensucies al papá o la mamá de ese chiquito. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense qué importante es. Si tu marido te puso el cuerno o si tu mujer te puso el cuerno o si el marido es un borrachales o si la mujer es una loca peligrosa, es válido. Pero ese es un tema de adultos. Tu esposo es el papá de tus hijos, tu esposa es la mamá de tus hijos. Y si tu esposa te puso el cuerno, no le puso el cuerno a tus hijos, los cachos o como a cada quien lo quiere entender. Entonces, suele pasar que en el momento de la separación pareciera como si los hijos fueran los terapeutas que no lo son y los papás empiezan a despotricar. Es que yo sufro porque le aguanté y entonces tu mamá no lava los tracios y tu papá es un haragán. Y eso, épale, ahí no va. A los niños se les cuenta la parte de la historia que les concierne. ¿Y cuál es la parte de la historia que les concierne? Mi papá y mi mamá no están caminando juntos, no se están entendiendo por lo que sea la razón. Si hay una razón razonable para los niños, se les comparte. Pero eso no significa que al niño lo obliguen, ojo, lo obliguen, a tomar un partido y a decir, claro, la buena del cuento es mi mamá, el malo es mi papá, o mi papá es Superman y mi mamá es la bruja. No, señores. Entiendan que el alma de los niños quiere a sus papás, que el alma de los niños quiere tanto a la mamá como al papá. Si luego el niño cuando crece se da cuenta que la mamá está muy enferma o que se da cuenta que el papá es un ser humano medio así, este, obscurón, ya será una elección del niño. Pero por favor, papás, no contaminen el corazón de sus hijos porque, ojo, todos los que están viendo esta transmisión tenemos papás y mamás, todos, todos. A lo mejor ya se murieron, a lo mejor no los conocimos, pero todos venimos de un papá y una mamá. Cuando tú tienes un papá y una mamá, a lo mejor tú estás enojado con tu papá y yo me enojo con mi papá y pienso, ay, mi papá, cabezón, no sé qué. Pero cuidado y alguien más hable de mi papá porque entonces sí me enojo. Porque una cosa es que yo pueda ver a mi papá y pueda molestarme con mi papá o con mi mamá y otra muy diferente es que alguien venga a decirme cosas feas de mi papá porque ahí sí digo, epale, es mi sistema, es mi papá y así como es, es mi papá y yo lo quiero y mi mamá es mi mamá y así como es mi mamá es mamá y yo la quiero. Entonces quiero dejar esto que sé que es un tema muy amplio, seguramente surgirán preguntas, seguramente esto le puede llegar a gente que lo necesita para poder comprender cómo hacerle un bien a los hijos porque cuidado, está perfecto, yo entiendo cuando las relaciones se lastiman y cuando estás enojado con tu pareja, me da, o sea, lo entiendo, lo respeto, lo valido, si es el caso, muy bien. Pero no tiene sentido que en una relación de pareja se termine lastimando a los hijos porque creo que en las relaciones que son razonablemente sanas, por más que te pelees con tu esposa, con tu esposo, con tus esposos, tus esposas, si eres un árabe y tienes tu harem con tu harem completo, me da igual, tú quieres a tus hijos y su papá quiere a sus hijos y la mamá quiere a los hijos y se tiene que entender que la relación de pareja terminó pero la relación de paternidad y de maternidad no. Ojo, cuando nosotros entendemos estos tres principios, hablarle a los hijos con claridad que es muy importante, asumir la responsabilidad de la separación y no hacer que el papá o la mamá terminan siendo un criminal porque eso no te toca a ti. Si el papá es mala onda, si la mamá es mala onda, los niños se irán dando cuenta tampoco estoy diciendo que cubras y protejas y que mientas y que digas porque esto suena a loco, ¿no? Tu mamá es la mujer más maravillosa del mundo, es la más bonita, yo la amo, es la mejor cocinera, la mejor compañera de vida y la voy a dejar. Y el niño piensa ¡Cucú! O sea, me estás diciendo que es lo máximo del mundo universal y la vas a dejar, no te entiendo. O tu papá es el amor de mi vida y yo siempre voy a tenerlo en mi corazón porque yo lo voy a amar por toda la eternidad y es el mejor hombre que me puede encontrar pero lo voy a dejar. No señores, eso no es lógico, eso genera en el niño una cosa de ¡Ah! Entonces, cuando yo me enamore mucho de alguien y sea la mejor mujer del mundo y sea muy feliz, la voy a dejar porque es lo que me están enseñando mis papás. Queda esto entendido y hay algo importante, recuerden, los que son, yo tengo papás divorciados, los que tenemos papás que se divorciaron, tenemos improntas y aprendimos de su divorcio cosas positivas y oscuras. Hay gente que el divorcio le parece lo más triste y entonces por culpa de mi mamá, qué error, por culpa de mi mamá que se divorció de mi papá porque le pegaba y mi mamá lo dejó, oíganme señor, ¿qué querías que se aguantara ahí los trancasos? ¿No? Por culpa de mi mamá y por culpa de mi mamá yo soy infeliz y yo cuando iba en la prepa en la prepa mi papá no fue. No señores, así no va el cuento. Hay otras personas que decimos, yo aprendí del divorcio de mis papás y lo aprendí y se los agradezco a mis papás aunque su divorcio fue duro, que se puede seguir adelante y ser feliz. Que si una relación de pareja no está bien y tienen la voluntad de hacer su vida, cada uno puede rehacerla y me parece muy valioso. Tu papá puedes dar un mensaje de tu separación diciendo la vida es una porquería nunca confíes el amor no existe esto es destructivo odia toda tu vida al sexo opuesto o puedes mandar un mensaje diciendo hijo tu papá y tus papás mamá fueron muy valiosos nuestra familia funcionó con mucho amor pero se acabó tomamos caminos diferentes tenemos intenciones diferentes tenemos vocaciones diferentes ya no nos encontramos bien y los queremos tanto a ustedes hijos que queremos que ustedes tengan una buena vida y les doy una lección si tú en el futuro tienes una relación de pareja y esa relación de pareja es buena persona el otro tú maravilloso no camina bien tienes que saber que hay primero y por supuesto y soy pro familia hay que buscar todos los mecanismos para que funcionen todas las terapias las herramientas los recursos hay que intentar que una familia se mantenga junta sí pero no a costa de lo que sea y si tú te divorcias desde la salud desde la paz si tus hijos al paso del tiempo ven que te relacionas bien con tu ex si hay respeto si puedes entender y decirle oye tu papá es un gran papá los quiere los cuida oye tu mamá es una extraordinaria mamá estar pendiente de ustedes eso da calma en el interior de la familia recuerden que estas semanas vamos a estar hablando de los sistemas familiares de las herencias de los patrones de las cargas y de las limitaciones sus preguntas me ayudan a poder decir ah por acá le interesa la comunidad y vamos a ir trabajando con esto recuerden que también están los cursos el online el curso el taller de liberación en la ciudad de México el curso en Houston y el curso en Madrid España entonces si alguien está en esta búsqueda de decir quiero sanar mi historia quiero aprender a equilibrar mi familia me doy cuenta que tengo mi familia hecha un desgarriate no supe manejar mi divorcio no supe manejar la enfermedad no supe manejar el momento de carencia no supe manejar la depresión estos talleres son súper súper potentes y nos ayudan a comprender a ordenar y a sanar nuestra historia familiar les mando un abrazo seguimos aquí compartiendo publicando y les agradezco mucho me encanta la interacción sus comentarios sus mensajitos por favor síganme estamos muy cerquita de llegar a 150 mil seguidores en Instagram así que si me ayudan etiquetar y si me siguen vamos a estar increíble gente de Facebook preciosa y a toda la comunidad hermosísima de YouTube suscríbanse al canal que este contenido es un contenido valioso para su vida les mando un beso luz y bien para todos y a tener conciencia no somos un hongo en el desierto no somos un cactus somos parte de un jardín somos parte de un sistema y tus decisiones influyen en tus hijos y en tus descendientes las decisiones de tu abuelito influyeron en ti tus elecciones van a influir en tu pareja en tu sistema ampliado y es importante tener conciencia de esto un besote feliz día bye 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 y